Hola Mauricio, cirugías a mejores precios Hola Mauricio, sin tener que hacer un sacrificio Hola Mauricio, los mejores consejos de belleza es siempre Mayita, me has venido a visitar Qué gusto tenerte en mi casa Muchísimas gracias Así que hoy qué nos vas a hacer de receta, cuéntame Hoy vamos a hacer uno de los platos típicos de los otros Típico, ok, hasta ahí llegamos Me va a acompañar en la cocina y va a ver qué va a hacer hoy día Mayita Ya les voy Vamos Bueno, aquí traje a Mayita a mi cocina Y hoy, ahora sí nos pueden decir qué nos vas a enseñar a hacer Bueno, una receta que es lo que se va a hacer más o menos podría decir Más o menos también Es el seco de pollo Seco de pollo, una comida tradicional ecuatoriana Y hoy vas a hacerlo aquí Obviamente Ok, vamos a ver primero los ingredientes que necesitamos Ok Bueno, primero obviamente es el pollo Acá tenemos ají Sí, meruano Sal, ajo, cebolla Pimentito Maracuyá, aunque a veces también se lo suele hacer con naranjilla, verdad No me lo suele hacer, pero yo no entiendo que sí Bueno, el miento para de arrivanlo y lo ponemos en naranjilla Ah, ok, bueno Entonces, ya, empecemos con la cebolla, ¿te parece? Ok Vamos a ver si eres celosa o no eres celosa ¿Cómo es? ¿Si lloras o no lloras? Ya me piden llanto ya, ya me piden llanto Vamos a ver, a ver no se pica por si acaso Ahora vamos a ver como Mayita pica Si es que la tengo que pelar primero Amiga, estás nerviosa Estás nerviosa de estar cocinando Bueno, la voy a pelar ya Dios mío, ya mañana me matan Está sacando casi toda la cebolla Ya les cuento, casi toda la cebolla se está yendo acá Bueno, entonces, mientras tanto que partimos la cebolla Si quisieras conozco un poco si has llorado alguna vez por alguien o no Ya que estamos con la cebolla Se le ganó, están nerviosos, definitivamente están nerviosos hoy día Sí, obviamente, ¿quién me ha llorado por amor? Bueno, pero es que hay gente que dice No, yo nunca lloré No, 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 a ver, me gusta estar sincera A ver, mire cómo está partiendo la cebolla Mire cómo está partiendo la cebolla Es que mira, la voy a licuar Entonces, le voy a tocar aquí Yo quiero que ustedes dejen un comentario justamente en este video De si estamos haciendo bien la cebolla No, yo hice aquí y partí milas de cebollas Pero este estilo es primera vez, en serio ¿Cómo es que se llama el nombre de la cebolla cuando se partió así? Ya, ni me acuerdo ¿Cuál? La juliana, la julieta, no sé cómo es que se llama Bueno, ya iba, igualmente se la va a licuar Eso es como que no importa Bueno, entonces, licuamos el tomate de la cebolla y el miento Lo está cortando un poco más grueso Volvemos a la parte de si has llorado ¿Ha llorado? ¿Ha llorado? Bueno, todavía no estoy llorando ahora por la cebolla Estás ahí, estás reteniéndole a Larry No, pues, sí, sí, obviamente, ya, muchas veces Por amor Obviamente, por amor Pero bueno, creo que es parte de los dos Oye, mucha gente se pregunta si ahora tienes un nuevo amor en tu vida O sea, que estoy saliendo con alguien, sí Pero bueno, estar saliendo no es lo mismo que estar ya enamorado Es que claro, eso es como un proceso O sea, salí de una relación de hace nueve años Con una persona con la que empecé Entonces es como que Oye, nueve años es bastante tiempo, te cuento Bueno, en esos nueve años, imagino, tuviste problemas Vaban bien, ese, muchas veces ¿Hubo cachos o no hubo cachos? ¡Ay, Dios! Es que no quiero que nadie se ha afectado aquí Yo antes este tema, la verdad He hablado varias veces y casi todo el mundo siempre me ha metido a mí Pero es que, ¿sabes qué? La verdad es que, a ver, yo te voy a decir una cosa Es definitivo que si tú terminas una relación es porque hubo eso Porque todo lo demás yo creo que es perdonable E incluso hay muchísima gente que perdona a los cachos una vez Ya, te enseñaron una vez Yo perdoné bien, ¿sabes? Pero yo te perdoné muchas veces Pero yo te perdoné muchas veces Entonces ya llegas a un punto en el que ya te cambian Y dicen, ya, ya, ya Porque creo que tampoco Soy fea, soy mala persona como para seguir aguantando Obviamente que sí Pero dime una cosa Tú eres una de esas estrellas Que nacen en la red social Pero tú naces en la red social, ¿no es cierto? Y eso es lo que te lanza el estrellato realmente ¿Cómo te sientes? Tienes muchísimo tiempo haciendo YouTube Tienes muchísimo tiempo haciendo TikTok Eres muy influencia en Instagram ¿Cómo te sientes tú? Que debes de dar más O a dónde te empiezas a proyectar Ya le mando a un lado el amor Pero también quiero preguntarte algo eso O sea, hay muchísima gente que dice Que tú eres conocida Porque tu ex novio era bastante conocido Pero yo también digo una cosa O sea, puede ser que sí Pero uno también tiene talento Si no, si no No me hubieran querido Obviamente, cuando empezó a ser video Obviamente fue con él Porque él me quiso meter en esto Y eso ¿No te gustaba a ti de comienzo? Nada, nada Yo lo grababa Era lo único que yo hacía Y tú decías No quiero nada de eso Y cuando él me decía No, yo soy enfermera O sea, yo trabajaba Tenía mi trabajo Aparte Yo lo que hacía era grabarlo a él Ok Pero de ahí vino Cuando un día necesitaba Alguien para un video Y estábamos solos en la casa Entonces me dice Sal Entonces yo le dije Bueno, ya va Ese fue el punto Debo de ser video Así empezaste Y ahí como que Este sí me gusta O sentiste que la gente Porque también la gente Te hace apoyo De que Sí, me encanta Qué lindo Y la gente comenzó A vernos más Y como él hacía antes Papeles solos O sea, de mamá Y cosas Entonces Y después Cuando vio que tuvimos Tanta comida Como pareja Y ahí comenzamos Con los videos de pareja Hasta Oye, oye El carro es real Con los videos de pareja Ya dijo Deja su comentario Y no olvide Seguidnos en nuestro canal De YouTube Y por supuesto Dejar un like Bueno, quiero regalarles Un secreto Mire por allá Que ya todo está picado Se nos hacía Súper difícil hacerlo Así que dije Bueno, que lo tengan picado El pollo estaba aquí Igual se lo enseñamos Pero ya lo picamos Es que Es más rápido Todo en televisión Así que yo creo que Lo licuamos O solo lo reprimimos ¿Cómo tú lo haces? ¿Lo licuamos? Solo lo licuamos Ok, entonces lo licuamos Es que ¿Qué es lo que vas a licuar? La cebolla Copia la receta Por favor, usted en casa ¿Quieres una cucharita? Sí Ok Ya te doy una cucharita Ok ¿Qué? Le está ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Corte casa Ahí atrás Y poque la zapada Lo ayuda Por favor Y poque la ayuda A él Que lo ayuda No, es que Cuando yo quería plantear Cosita Yo le llamaba Y le decía ¿Qué hago conmigo? Porque ella está así ¿Qué? Es que me va a escudir ¿Sabes qué? Por ahí igual te quedas así Como en blanco ¡Qué guapo! Y ahí te quedas ¡Ay, Dios mío! Bueno, Melita ¿Cómo va a pasar la Navidad? ¿Aquí con tu familia? Sí, el año pasado O sea, es que estaba bonito Pero este año Quiero pasar aquí con mi familia ¿Qué tal esto? O sea, es que yo He estado muy tentado A veces a pasar Navidad En Nueva York Pero me parece tan helado Que creo que me voy a quedar en la casa Yo creo que lo quedó ¿Sí o no? Aquí como que igual está en calosito Aquí es diferente No, no, no Yo creo que si es caldo No, pasó allá A ver Allá las anfitrionas Y ahí ponemos tomate aquí mismo Sí El juguito que ahora va a estar El juguito va a estar Ojalá que nos quede bueno chicos De verdad Que la estamos intentando Ok, Melita Ya se lo esperaste Ya se le pone un poquito de agua ¿No? Nada, nada de agua Nosotros ya habíamos hecho por acá Entonces Volvamos al tema de lo del carro Que la verdad fue algo que nos impactó a todos Y a mí me gustó De hecho hasta yo lo vi y dije Qué lindo Casi que mi esposo me dice Tú no me has regalado un carro No, eso creo que fue algo que le gustó muchísimo a la gente Pero Voy a licuarlo ahora Y ahora les digo Ok, qué nos va a decir Ok Aquí Forward Bueno Entonces Volviendo un poco a lo de Bueno Ahí ¿Sabes qué? Siempre que uno Este Mezcla todo esto Huele riquísimo No me gusta como huele Por lo menos Mayita Cuéntame un poco sobre lo del carro ¿Fue real? ¿Fue mentira? ¿Sí te lo regalaron? ¿Tú lo compraste? ¿Tú pusiste la plata? ¿Y se lo solamente paralizan? ¿Por qué pueden pasar dos minutos? No, no Lo voy a decir Porque ya en un video Nosotros lo dijimos creo Sino que la gente creo que se lo olvida Solo se acuerdan a lo que les gusta El morro Ajá Y me tenías que ir a dejar todas las mañanas al trabajo Entonces No me quiero levantar Yo creo que Hay que Te compres tu carta ¿Tú dónde trabajabas? Yo trabajaba Yo vivía por la autopista Aquí Lejos Y trabajaba como Al otro lado Ah, ok Ya Como que era Más o menos Mi enfermera entraba A las 6 de la mañana Ah, pero si ejerciste lo de enfermera Claro, 8 años trabajé 8 años trabajaste O sea, que puedes inyectarnos Ponernos sueros Sí Ah, no te creo Ahí pensaba que el chavo me apuesta Ok, le ponía ojo No sé, todavía es como un ratito Bueno Entonces cuéntalo en carro Ya Entonces de ahí vino Una vez que ya Él estaba como que cansado Entonces me decía Vamos a ir a tal lado A ver el carro Bueno Y Llegamos al lugar Todo Y ahí Sí Acá Acá Llegamos al lugar Y ya pues Y de ahí A choto Por si acaso Nos habíamos olvidado de decirles Que ponga un bachoto Ya llegaste al lugar Bueno Y ahí conseguimos el carro Entonces Lo que todo el mundo quiere saber La entrada era cierta cantidad Obviamente no tenía toda la cantidad Como cuando tú te compras un carro Siempre tienes que ver una parte de entrada Una entrada Tú tenías que ver a mitad Sí Ok Entonces ahí él me dijo Ok Entonces yo te doy la otra mitad Para completar la entrada Y nos quedamos al pago del carro Y entonces realmente tú paraste el carro Y no fue un carro regalado Por él Exacto Mitad, mitad Mitad, mitad Ok Estamos perfectos Ya saben El carro no fue regalado El carro fue comprado a medias Entre los dos Y el día que se quedó con el carro ¿Puedo ver? Ya después yo lo vendí Sí Tú lo vendiste Y repartió la fiesta Y ahí le devolví su parte Ok Ya Y ahí le devolví su premio Que ya Realmente El carro ha sido siempre de ella Porque si tú vendiste el carro Y le vendiste su parte Simplemente te prestó un momento dado Claro Ok No hay problema Ahora dice que le ponemos Un poquito de mantequilla Que aquí también está chicos Miren la mantequilla Ok Ay Dios mío Esa receta de nosotros Pero huele rico Sí huele riquísimo Te cuento que estamos aprendiendo Pero muy bien ¿Vives sola? Con mi mamá Con tu mamá Con mi mamá Con mi mamá ¿Cuántos porres tienes? Cuatro Pues aquí tengo cinco Son como dos de nosotros Carísimos esos perros Pero bueno Sí eso sí Es un perro feo También Después me decían Que quieres que haga con los perros Que repartan los dos y dos ¿Eran de los dos también? Esos perritos Claro Llegaron a nuestra vida Cuando estábamos un Y mientras iba Eran hijos de los hijos De los hijos Entonces como Todo por los familias Oye pero después de todo A ver Voy a tocar Porque Un poquito con pinza Este tema La verdad Pero Anthony se ve Súper buena gente O sea Me parece que es Un ser con mucha energía O sea Que lo sientes Que se ve Que se transmite Sobre el meprico Pero a veces Tal vez esas personas energéticas Dentro de la casa O cuando están más íntimamente Son otro tipo de personas O es igual Tiene un genio difícil Tiene un genio difícil Ya Me imaginaba Muy difícil Pero Trate De cierto tiempo Para acá Porque al principio Nosotros Nos olvidábamos mucho Y ya después Mi mamá un día Habló conmigo Y me dijo Si ustedes piensan O uno o los dos Le tiene que bajar De evolución Yo soy tranquila Pero también Tengo un genio Entonces Al final estoy llorando Ella se voy Hasta yo Tengo los ojos Entonces Llegó un momento En el que ya Yo como que le bajé De las evoluciones Claro Ese es el momento En que dices Alguien tiene que ceder Sí Bueno Y te he visto Bastante En Nueva York O sea Tu nuevo Tu nueva conquista Está en las Nueva York Sí Lo conocí por allá Pero a ver Es ecuatoriano O es Es New Yorkino No, no, no Nació acá Es que tiene muchos lados O sea Nació aquí De ahí Vivió en España Y de ahí Se cruzó Ah, ok Entonces es Español, americano Y ecuatoriano Y como habla Como español Como mexicano O como ecuatoriano Solo como dominicano Imagino que tú Entonces es un ambiente Dominicano Porque tú Crees que no es Ambiente Tengo amigos Americanos allá Que los amo Y son mucho Ambiente Sus fans Como tomaron Tu separación O sea Porque A ver Cuando tú creas Una historia En redes sociales No es una historia Real A veces la gente Piensa que no es real Pero Casi la mayoría De las cosas Que la gente que tiene un romance muestras son reales porque tú no puedes tampoco falsear un beso o una cosa así, ¿me explico? Entonces, cuando llega el momento en que terminas, la gente está tan enamorada de esa pareja que tú dices, aquí es donde hay gente que te empieza a atacar, te empieza a odiar, quieren saber quién es el malo de la película, quieren saber, ¿cómo tú lo tomaste? ¿Tú fuiste la mala o la buena? Yo quedé como la mala prácticamente. ¿Quedaste como la mala? Claro, quedé como la mala, después... Bueno, tú quedaste como, según lo que yo oí en las noticias estelares nuestro hermoso país en portadas que tú estabas que se te veía por el espejo y que tú estabas con otro chico y que entonces tú le pusiste los cachos. Eso es lo que ellos decían. Yo había terminado con él ya a principios de diciembre. Ya ahora, porque estamos grabando este video y yo ya tengo un año así para... Ay, ya. ¿Te dolió al comienzo la desaparición? Obvio. Vamos. Muchísimo. O sea, al principio, como estábamos viviendo juntos, era como más difícil porque ni él se iba ni yo vivía. O sea, había esta señal que seguía viviendo juntos. Estábamos viviendo juntos. Oh, no. No podría. Yo también en diciembre de ahí yo volé para Estados Unidos. Pasé ahí a Navidad al fin de año. No, Navidad pasó aquí al fin de año y yo ya regresé al principio y ya cuando pasó todo el relajo entonces era ¿dónde vas tú o me voy yo? Pero de ahí no, ninguno de los dos él quiso regresar y todo y en su caso ya no quería porque estaba con todo esto encima desde todo lo que me habían dicho. O sea, tú te sentías mal porque ya sabías que era como la décima vez que pasadas por por mu por cachos. Entonces ya yo dije me voy a quedar callada porque de eso si a veces me dicen pero ¿por qué no hablas las cosas? No, es que la verdad que yo solamente las cosas se las tengo que contar. Digo, el resto de las personas pues la verdad no. Sabes que a veces también uno por hablar termina más embarrada. Entonces dije no, no tengo por qué conversar. No, es mi vida privada por último aunque la relación era más pública que qué pero era no quería por lo menos entenderme algo para ti. Te digo una cosa ¿no sentiste que en ese momento necesitabas hablar porque como tú dices estabas quedando como la mala de la película? Sí, bueno, no puedo decir que sí pero una me quitaron en Instagram en ese momento creo que tanto hate mi cuenta de Instagram el siguiente día. ¿Verdad? Tu cuenta de Instagram estuvo como cinco días. ¿No te asustaste lo mismo? No, como 25 días. ¿No te asustaste? Pues peor, pues me sentí peor. Ya, ya era pero algo ya era como que ya o sea, esto quiere decir que la gente sí llegó a hacer su maldad. Yo creo que sí. Sí, eso es hate. Eso es hate. Y bueno, la página de Instagram por si acaso está poniendo el pollo, ya. Ya lo voy a poner. Nos quedamos en Instagram no me acuerdo de lo que damos porque la gente está pendiente del chisme. Ahora estamos colocando el pollo no saben cómo huele esto esto huele riquísimo. Ese seco de pollo nos va a quedar pero no sabes. Al estilo Mayita y Mauricio por favor. ¿Cuánto le ponemos a esto? Hay que mezclarlo aquí. Todo. Todo. Este es el ají peruano que se lo mezcla con la maracuyá y de ahí lo ponemos en la olla para que empiece a hervir y ya tenemos casi que el seco listo. Ya pusimos ahí el arroz que está acá. ¿Qué porquetas hay que ver en el Instagram? La conservación. ¿Cuál fue el insulto más feo que recibiste porque terminaste con Anthony? El insulto más feo no. ¿Sabes qué llegaron a hacerme? Arrayarme el carro un día que tenía como en el lugar ponerme así. ¿No te lo puedo creer? La gente está tan oxipinada así. después de eso. Y ya de ahí una pregunta ¿el cubito lo muevo? Hay que moverlo. Lo muevo. Por si acaso le hemos puesto un cubito de Maggi como para darle el toque de sabor. No va a decirle Marta porque no nos ha tapado. Ella lo he echado. Así me pasa. Así me pasa. Bueno, entonces ¿Qué pasó ahí? Entonces eso. Cuando trajeron en el carro ya para mí eso ya fue yo me hubiese sentido una persecución. Era horrible y yo a veces salía entonces ya hasta incluso cuando yo le conté porque vosotros hablábamos habíamos terminado pero vosotros hablábamos. O sea, ustedes tienen una amistad todavía. O sea, ya ahorita no. Pues ya está con su pareja y como que a veces es un poco incómodo para ambas partes. Obviamente que la nueva pareja no te va a dejar que a la vez con la madre. Obvio. Pero ciertas cosas a veces que son de trabajo cosas así que se yo que necesito un contacto o me preguntan pues toma trabajo o sea, hablan como por trabajo. Exacto. Y ahora en ese tiempo todavía conversábamos más entonces yo le dije mira, me pasó esto entonces me dijo no, ya tienes que cambiar el carro nomás porque ya estás en tu papá demasiado y bueno, y eso fue como que me motivó y todo y pues bueno, ahí vino el cambio de carro. Ya porque ese carro se quedó todo el mundo en los audiovisos entonces lo que sea que iba se me enterara la dentita disperta y la dentita baixa obvio porque ese carro fue mostrado en YouTube tenían muy las visualizaciones por otro lado. y eso fue uno de nuestros videos más de futuro. Exacto. Y ahora redes y bueno, juntarme con él que fue el comienzo de todo yo creo que lo más bonito fue eso. creer, me sé creer como que más mi niña que yo no sé que eso. Bueno, aparte aparte también creo que en ese momento en que tú tienes una relación con alguien las relaciones son así vives malos momentos vives buenos momentos pero al final tienes una buena experiencia porque al final lo viviste o sea, es lindo. La verdad que ya de los malos casi ni me acuerdo pues ahorita está todo el trato de mantener en mí lo bonito lo que logramos juntos lo que logró cada una hora y pues eso. Yo me siento orgulloso de él. Bueno, y sin contarle también que él te dio el empujón que tú no te atrevías a darlo o sea, tú no te atrevías a hacer a una cámara no, me da miedo no, me explico. Entonces, de repente estar con alguien que te dijo vamos que lo haces y de repente y te diré que yo era muy vaga para grabar. Él era, bueno, es que como yo trabajaba en esto, madrugaba entonces yo trabajaba lunes a sábado y domingo me tenía grabando desde que abriamos el ojo hasta la noche. No te creen. Él hacía sus guiones o dejábamos anotar las ideas y ya comenzamos el domingo para grabar eso. Entonces, toda una semana que yo estaba trabajando. Entonces, había un momento en que yo decía ya no quiero y él no, es que hacer el ojo porque no le he grabado. Y ya te quería decir que había ni comenzado. Pero ya después cuando ya vemos los frutos entonces tú dices no, claro, lo que pasa es que al comienzo trabajas como porque te gusta, luego cuando ya empiezas a ver que la gente te está pagando por una promoción o por una pauta que tengas tú dices wow, ahora sí lo hago con más que la cocina. Ahora sí te levantas, te maquillas, te arreglas y vamos a trabajar con esto. Los palitos para que le dé sabor y eso ya está picado. Eso ya está picado. No, ya está picado. Ok, ya yo lo sé. Es popular es de Estados Unidos. A mí me contaron que tú sales y la gente te pide todo lo que es de Estados Unidos. ahí voy al punto que te digo nunca te imaginas. O sea, tiene una diversidad. Y tú, que me pidan fotos que de Nicaragua, que de Costa Rica. O sea, de otros países. Que te imaginas de Colombia, hay mucha gente colombiana, Perú. Uy, es muchísimo. Entonces tú dices que va a caer. Entonces tú dices hasta dónde llega al punto que en la televisión no es una literatura no le va a caer. A ver. Aquí está, por si acaso, la hierbita que la vamos a colocar. Ya está puesta ahí. No, pero qué chévere, ¿sabes qué chévere? Todo lo que te ha pasado que nada puede ser perfecto tampoco. Claro. Pero veo que has tenido buenas experiencias, el público te quiere bastante, la verdad. Creo que ya hoy en día están sanadas las cosas entre el público y tú. A veces creo que hasta el día hoy por ahí salen ciertas personas. Pero ya, ya ahora literalmente ya no me doy. Ya ahora todo lo que veo ya me río y sigo. ¿Enamorada? ¿Enamorada? Creo que todavía no. Pero sí, soy como que ilusionada. Sí, eso sí. También sabes que puede ser que vayas un poco más lento por el miedo que puedas tener de... Sí, sí. Tengo mucho miedo. Te quedas con ese miedo de que me puedo ver. Más que como porque apenas comenzaron como que a saber que ya comenzaron al pobre hombre de taikiato por todos lados y desactar y cosas. Entonces te dicen no, no voy a mostrar. Por ahí mostraba ahora que me fui más tiempo pues ya comenzó a subir más. Pero ya como que había pasado mucho. Ya era justo lo mismo. Y tu mami está contenta con su nuevo yerno. Futuro. Sí, yo creo que sí. Ya ya la conoció porque ya viajó conmigo la segunda vez. Lo importante es que tú estés feliz. Yo pienso que este mundo la persona que ya no va a ser feliz es cumplirlo y ya está. Miren cómo está quedando por favor. Me hable un dolor precioso. Vamos a ver qué sabe. Sí, está perfecto. Bueno, y antes de todavía nos piensen, amiga, por favor. Porque a veces hay una competencia de aquí nos queda mejor el maduro. ¿Qué? ¿Para el teléfono? Ajá, para quien nos queda mejor hecho y presentado. Ok. Quiero decirles que no hay nada como comer un seco sin maduro. Así que aquí está el maduro. Vamos a ver qué nos queda mejor. Competencia entre Mauricio y Maguito. No copies. No copies. Es que yo lo hago de otra manera. Mi mamá lo hace así. Mi mamá me va a ahorcar. Un momento te va a decir así lo hago yo. Lo hago yo, me va a decir porque lo dejé. No, mi amor, cuéntame, joven. Pobre la persona que se casa conmigo. Tienes que hacerte con un niño, no, 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 porque necesito tener empleada firma. No, pero sale cuando te casas aprendes. ¿Sabes qué? Ahora que estoy ya me tocó cocinarlo. En mi vida había hecho. En Estados Unidos tienes que hacer de todo para limpiar barrito. Y ahora me gusta. Ay, Dios mío. Y ahí viene si puedo ser capaz. Sí. No vean este, por favor. Ay, yo prendo como línea. Y ahí dice, miren la línea, por favor. ¿Cómo, cómo? Sí, filetea. Así. Filetea, lo dice. Ah, más fino. Sí. 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 Dios mío, ¿cómo vas a ver esta madura? Este se me dañó a mí. Bueno, yo voy a poner lo que es tan bonito. Este, 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 este. nos va a quedar el particular de seco. Ahí pasó Paulina que nos va a poner ahí el sartén. Ya, este no lo pude hacer, está muy complicado este de aquí, lo siento. Puedo observar aquí cómo quedó. No, pues miren los de quién ganó. A ver, yo le voy a decir una cosa, usted aquí abajo ponga los comentarios. Sí, la niña o Paulina. este no ha partido. Por lo menos. Ahora no sé que es la guacate mía, toma guacate verde. traiga un plástico para el aguacate Paulina, por favor, no se marita. A ver, vamos a ver aquí. Ay, chucha, estás en un corte. ¿Y chucha? ¿Tienes que... Ay, ¿sí? Bueno, aquí está, miren. Acá, acá. Ah, aquí golpeas así. Así me enseñaron, me saco la pepa. Perfecto, esa no me la sabía, pero ya la pude hacer. Ok. Ponte a tu favor, amigos. La hermana está haciendo una... La hermana me pidió para que quiera ahorcar. Eso te pasa por mí, enseñarme antes de... Ahora ustedes tienen que ver el aguacate. Y yo te dije, ¿qué vas a hacer? Seco, amigo. Es que es lo más fácil. No, yo no lo voy a hacer. Mira, ese aguacate está... aquí hay aguacate. Uy, amiga, también pareces en el aguacate, yo creo. No, ese aguacate estaba... Está dañado. Está dañado, estaba más aguado. aquí están nuestras magías navideñas, que ya saben que les pueden encontrar en el MundoGar, que ahí les voy a dejar el link para que vayan a visitar el MundoGar. Tienes que ir a visitar, hay cosas maravillosas. La verdad es que, para tu casa, que tú vas a tener una cena increíble acá, pueden visitar el MundoGar, que está súper chévere. Bueno, esos son mis gestos, ya pusieron en la sartén, pero... ¿Por qué la cena era más bonita que la mía? Amigo, ¿por qué tú sabes? Ahora pongamos los modos a Príncipe, y yo ahora sí ya, vamos. Ya, La basura, la basura. Sí, déjala basura ahí, y ahora te la recogeremos, no te preocupes por eso. Sí, la basura por ahora. Ok. Ok. Recuerden siempre preguir el maduro, por favor, porque no pueden comerse un seco sin aguacate, sin maduro. Tienes razón, amiga, los míos se partieron en dos. Pero bueno, déjame ver una cosa para mí. Lavarme las manos. Por si acaso, déjame usar este problema, yo no le voy a lavar las manos. Antes de que la gente diga, no se lavaran las manos. Ya está el seco. Ok. Chicos, miren aquí, miren cómo queda este seco. Por favor, Mayita. Se ve delicioso. amiga. Está delicioso. En inglés, porque tú eres new yorkina, ¿cómo está el acción? Está bien. Veamos cómo está el arroz. Mientras usted hace ahí, miren el arroz cómo nos está quedando. Delicioso también. Muy bien. Ok. Ahora sí. Déjelo nomás. Te lo vas a un poco, aunque está bastante, porque no se quema. Ahora sí, lo hago. Pregámosle los estratos que están en el espacio. Ya sé que suena rápido, porque es más difícil. Miren lo que está pasando ahí. Porque tienen que ir a no. Aquí tenemos ya, miren, los dos platos servidos. Ay, qué lindo. Sí, obvio, miren, en las vajillas, en las vajillas navideñas. Pongámosle el aguacate a un ladito para deporarlo. A ver, aquí, ¿y dónde está la pierna? Miren, cuento. Yo también vi, pero aquí está, aquí está. Miren, bastante juguito, poco juguito. Ahí está bien. Voy a poner esto maldito también. Miren cómo nos quedó este seco. Y obviamente, amigos, porque me hice una cena navideña. Me hice navideña. Ay, qué hermoso, gracias. Bienvenida. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. ¿Sabes que con tanto olor a comida me ha dio tanta hambre? Que no sabes que moro por ganas de probarlo. Así que vamos a probarlo ahora. Bueno, antes de probarlo, Mayita, sí quisiera que, este es el momento de despedirnos, chicos. Y me gustaría que mandes un mensaje a toda la gente que nos está viendo. De verdad que estoy súper agradecido porque hayas aceptado la invitación, por venir a mi casa, por enseñarnos. Nos hemos divertido, de verdad, te lo juro. Sí, yo cuando me dijiste, yo dije a cocinar, pero es que voy a cocinar. Pero bueno, está bien, y pues nada, que tengan una feliz Navidad. Bueno, no sé cuándo vais a hacer el video. eso está para la feliz Navidad. Así que. Entonces, que tengan una feliz Navidad, que pasen con unión de sus familias, que este año que viene, pues venga con muchísimas bendiciones, que todos sus proyectos se cumplan, y pues nada, que crean en ustedes, que cumplan sus sueños, luchen por sus sueños más que todos, y crean muchos más. Bueno, de verdad, que muchísimas gracias, amiguita, por estar acá. Quiero mandarlas a todos, una feliz Navidad, a toda su familia, bendiciones a todos. Gracias por compartir con nosotros, este programa de cocina, que la verdad, fue pesado en usted. Hacemos locuras, conversamos chismes, pero la pasamos increíble. Deje su comentario, y por supuesto, síganos, y compartan. Suscríbanse también. Suscríbanse. Chao.